Una locura, una locura, no me había imaginado yo... Wow, lo que iba a pasar sobre noche, hasta en mi propia ciudad, que es la locura más grande. Yo llevo 16 años profesional y nunca ha sido tanto pandemonio como ahora mismo en este momento. Es difícil para salir a veces en las calles de Miami. Si voy a coger un cafecito, eso puede ser una hora que estoy ahí en el sitio. Y no lo estaba esperando, no estaba mentalmente completamente listo. Y ahora se menciona la posibilidad de la pelea con Nate Diaz, que obviamente sería un éxito en taquilla y una pelea que ya todo el mundo está hablando de. Ah, sí, sí, sí. Vamos a romper el banco acá. Dos peleadores latinos, perros, que van a darlo todo y que se merecen ganarse sus pesitos, sus dólares. Porque somos latinoamericanos, no podemos ganar un buen dinero como todos los demás. ¿Por qué no? Yo quiero que mi dinero venga y fuerte. Sí, el enfoque tuyo, toda esta victoria. Tan pronto la tuviste, volver al gimnasio a trabajar, a preparar para el próximo paso. Siempre, mi hermano. Voy a estar en el gimnasio ahora en la noche. Yo siempre voy a representar para mi público, una evidencia latina como el gallo que soy. Trabajar duro y enseñar los días de la pelea. Eso es todo. Jorge Más Pidal y todo. La realidad es que tú llevas muchos años. Dieciséis años profesional, cuatro y pico amateur. Y ahora estás en tu mejor momento. Sí, señor. Si estás ahí en un momento, obviamente, van a aprovechar. Sí, señor. Con todo lo que tengo. Sin duda alguna, hermano. Esto es lo único que me gusta hacer. Nunca en mi vida estaba más cerca a las metas mías. Que yo pueda pelear y tener suficiente dinero para poner a mis hijos en universidades. Que todo de ellos ya esté bien. Que no tengan que hacer ningún trabajo, que no les guste ni nada así. Y que yo coja el cinturón. Y en dieciséis años, esto es lo más cerca que he estado en mi vida. No voy a perder esta oportunidad. No hay nada que me pueda hacer perder esta oportunidad. No hay nada, nada. No hay nada, absolutamente nada. Lo voy a ganar y darle toda la gracia a Dios. Y hacerme cargo de mis hijos y de mi padre y ya. Vivir mi vida. Después de ahí me voy a desaparecer. Me he hecho famoso, pero después de ahí me voy a desaparecer. Nada más hay.